Un tefetazo. El tefeté. El tefeté. El tefeté. El Fenty está, mamá, quiero jugar a usted. Llámalo, weón. ¿Cómo lo va a llamar a un ir a la mañana, conchetumare? Ah, conchetumare me llamaste a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana me llamaste. ¿Cuándo? Cuando dijiste... ¡Ah, esa weá! Cuando llamó una weona que ni siquiera era hip hop. ¿Qué? ¿Qué te lo estás inventando, weón? Ah, pero si está bien vivo para encima. Ah... Ah, pero es que era un reto, weón. Ah, ya, pero ya, weón. Te reto a llamar al pentio. Ah, ya, sí, weón. Ahí sí que sí, ¿o no? O sea, si está culiando va a ser tu culpa, eh. Ya. Acepta la responsabilidad. Ya, pero pone el altavoz para que diga que está culiando, porfa. Debe estar así. ¡Está sintiendo caletela, weón, weón! Por favor. Un agarachador. Así... ¿Qué pasa, weón? Y si entiendo tan así... Olo, olo, olo? nooo si yo esta asi olo el hijo mas rudo el telefono que me digas esta apagado ah esta apagado y se puede que solo me diga ahora ahora culia la buena feicul, la buena coludia la buena montaje a estas culiando ello a estas culiando ello gracias